Buenos días, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, aquí vamos llegando, entrando a la ciudad de Reno, Nevada, día soleado, 41 grados Fahrenheit, esta es ciudad hermana de Las Vegas, Nevada, mismo estado, igual de casineros que de Las Vegas, faltan 20 millas para entrar al estado de California, no muy lejos, está medio raro el clima, está medio raro, anoche me agarro una nevada, una nevada que no la esperaba, especialmente en estas fechas, pero pues, no, no lo que es, ahí vamos, a buen paso, buen ritmo, no hay mucho tráfico, me supongo que también aquí han de tener a la gente encerrada en sus casas, pero, bueno, era nomás, 7 dólares con 77 centavos, todo lo que te puedas comer en el buffet del casino, boomtown, bien saben que tan bueno estará el buffet, pero bueno, para eso nomás me gusta ir a los casinos, a comer en los buffets, porque, man, no me gusta echarle a las maquinitas nada, ni jugar nada de eso, no soy muy fanático de todo eso, mejor me guardo el dinero, casinos y más casinos, ahí está otro va a ver, construcción, así está la cosa por acá, por Rino, Rino Nevada, muy cambiado, mucho dinero por aquí, mucho jugador, es el Nugget, Nugget Casino, hay casinos por todos lados, casinos y hoteles, estevä, Steven, arreglan esas carreteras,isode 9, 06,010, etc. Mucha gente viene de vacaciones Aquí a esta ciudad O viene de vacaciones Y a la vez también viene a A jugarse la suerte Los casinos Pues a algunos les va bien A los otros les va mal Pero a la mayoría les va mal Así es la cosa de los casinos La casa nunca pierde Los casinos 99% de las veces gana Hace rato Como a 15 minutos atrás Me rebasó un camión Así como este Cargado con alfalfa Pero ese camarada me rebasó Como a 85 milas por hora Y pues Adelantito estaba Pero con las llantas para arriba Se volteó el chofer Se volteó Y se prendió fuego La alfalfa Y se estaba quemando el camión Y Empezaron a llegar ahí los Los paramédicos Las grúas Los bomberos Y todo Un escándalo Se hizo ahí Tuve que bajarme de la carretera Y agarrar un camino Que va al costado del freeway Para poder Salir adelante Para volver a entrar Lo bueno que ya pasamos Así es Está suave Está suave Reno Reno Nevada Está muy limpia la ciudad Comparada con otras ciudades Que he pasado Tres semillas Para la línea divisoria De Nevada Y California Estoy aproximadamente Como a 100 millas De Sacramento California Es para donde llevo la carga Bueno no exactamente A Sacramento Pero la llevo a una ciudad Ahí cerquita A un ladito de Sacramento Que se llama Elk Grove California Así está el ambiente Por estos rombos Tienes En Nevada Pues tienes La opción O te vas Al calorón De Las Vegas O te vienes Al frío De Reno Nevada En la diferencia Así que aquí Aquí es muy alto Las Vegas Es como Como que está en un hoyo Así como en Mexicali El mismo clima también Caliente Espero que se le estén pasando bien Si les gustó el video Pues suscríbanse Denle like Compártanlo Y pues Ahí seguimos Ahí le vamos a seguir dando lata Estamos Pendientes Y quedamos Cambio en fuera Saludos cordiales para todos Y bendiciones